Estimados estudiantes, les doy la bienvenida a una nueva cápsula explicativa. En este caso ya dejamos atrás el primer mes de repaso del año 2020 y ya nos abocamos de lleno al contenido de octavo básico en este año 2021. Para comenzar vamos a trabajar el objetivo de aprendizaje número 2 del programa de estudio en donde ustedes tendrán que comparar la sociedad medieval y la moderna. La habilidad que van a desarrollar a través del desarrollo de esta guía va a ser la comparación. La comparación de estos dos periodos de la historia de la humanidad que son la época medieval y la época moderna. Para comenzar y contextualizar un poco estos dos periodos vamos a ver en clases online dos videos. Uno obviamente sobre la edad media que debe estar quizás un poco olvidada por ustedes y el otro sobre la edad moderna y sus principales características. Luego de ver esos videos vamos a completar estos cuadros, ¿cierto? Este cuadro comparativo entre la edad media y la edad moderna. Inicialmente se les pide a ustedes que identifiquen la forma de gobierno que había en la edad media y la forma de gobierno de la edad moderna o de la época moderna. Después, cómo era la sociedad durante la edad media, durante la edad moderna. Y finalmente, cuáles eran las características económicas de estos dos periodos. Luego, ustedes tendrán que elaborar un breve relato que les permita contextualizar la edad media tomándonos de estos mismos datos que nosotros pusimos en el cuadro comparativo del ítem número 1. Y también en aquella parte tendrán que identificar, digamos, con qué comienza, con qué hecho histórico comienza la edad media y con cuál termina. Luego tendrán que hablarme, ¿cierto? Sobre esta forma de organización política que se inaugura durante la época moderna y que es tan novedosa para la época, denominada el Estado Moderno, ¿cierto? Y para eso van a tener, ¿cierto? Que leer la página 28 del texto escolar. Ahí aparece la información sobre este tema. Y explicar en qué consistía este llamado Estado Moderno. Ahora, tendríamos que, en clases online, leer la página 10, 12 y 13 del texto escolar y leer ahí, ¿cierto? Sobre el humanismo y renacimiento, que son movimientos intelectuales y artísticos que surgen durante la época moderna. ¿Ya? Y después vamos a leer un breve texto, que es este, con letras amarillas, que dice La evolución cultural en los inicios de la Europa moderna. Y de acuerdo a esto vamos a responder las preguntas C, D, del ítem número 3. ¿Ya? La primera pregunta es, de acuerdo al texto, ¿qué significa renacimiento? Y aquella pregunta está textual en esta parte del texto, en la primera parte del texto. Y después, en la pregunta D, se consulta a ustedes, ¿cierto? ¿Qué significó el antropocentrismo? Y aquella pregunta también se encuentra inserta de manera literal en la segunda parte del texto. ¿Ya? Antropocentrismo. ¿Qué será? Y ahí ustedes tienen que explicar. Obviamente van a estar las intervenciones de sus compañeros en clases online y el apoyo que les puedo brindar yo para que ustedes lleguen a encontrar la respuesta a ambas preguntas. Luego tendrán que analizar dos esculturas. ¿Ya? El David de Miguel Ángel y Discobolo de Mirón. ¿Ya? Una de pleno renacimiento, de este gran movimiento artístico que fue el renacimiento y la otra, ¿cierto? De la antigüedad clásica. ¿Ya? Y después de eso, y a partir de la observación de estas dos imágenes, responder dos preguntitas. La primera, ¿por qué se considera que el David de Miguel Ángel, esta que está acá, es un símbolo del renacimiento? ¿Sí? ¿Cómo representa el hombre? ¿Con qué características lo representa? Y en la número dos dice, si observamos las doce esculturas, ¿Qué relación existe entre el renacimiento representado con esta escultura y la antigüedad clásica, cierto, del mundo griego representado con esta otra? ¿Se asemejan, se diferencian? ¿Qué habrán querido hacer los renacentistas, cierto, con la cultura clásica? ¿La habrán querido quizá revivir en su momento? ¿Ya? Así que eso vamos a hacer durante la próxima clase online, chicos. Espero que se puedan conectar, ojalá, a la mayor cantidad de estudiantes, para que no queden con dudas, para que también aprovechen de ver a sus compañeros y de intercambiar ahí opiniones. Que estén muy bien, cuídanse mucho.